Música Ha sido mi frágil y durmiente pompo anírica Impermeable protección de la realidad ni una pizca me salpica Obésame, soñó, beso y líbrame de esta realidad raquítica Fui más feliz en tu calor que en la propia vida física Solo cuando la noche cae me recreo en tu fantasía mística Y como tu soñador quisiera mostrar tu imagen en la música Ojalá vivir por siempre en el estómago de tu nube mítica Me complaces y por eso te reterna en cada métrica Cada noche vuelves a hacerme tuyo, allí lejos está el barullo Como un gusán entre hilos me enredas dentro de tu capullo Sediento de ti espero que muera el día para que me nutras de tu rollo Tu agua me da tal amnesia que olvido de que realidad soy yo Si cierro los ojos caigo rendido veo venir tu telaraña Que me arrastra pero no temo porque ya conozco tu calaña Contra más me acerca a ti mis sentidos con el mundo más empañan Deborras mi vida real y por eso te concibo como una piraña Mi cuerpo un peso muerto y una simple mota que gravita en tu adentro Flota en medio de tu entraña porque ansío ser tu centro Me dejo llevar por tu corriente como cada liviano espectro Me tolera más que un recuerdo la belleza de tu aspecto La noche vuelves a hacerme tuyo, allí lejos está el barullo Como un gusán entre hilos me enredas dentro de tu capullo Sediento de ti espero que muere el día para que me nutras de tu arroyo Tu agua me da tal amnesia que olvido de que realidad soy yo De que realidad soy yo Yo soy yo